¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo festival, primos! Suerte que no he jugado yo, ¿eh? Si no, les marcamos 20 a 0. ¡Vaya partido! Al portero de Zaragoza le llamarán ahora el internauta, porque se ha pasado medio partido metido en la red. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es incolegable! ¿Pero qué pasa, tío? ¡Alegrate, eh! ¡Hemos ganado 6 a 0! ¡Has marcado un gol! Y lo más importante de todo, la sombra de ojos te queda de maravilla. ¿Sí? Gracias. Ya, pero el míster no deja que me quite la camiseta al marcar un gol. Pero eso es tarjeta, tío. Ya, pero esta vez me había depilado los pelos del pecho y se podía leer Merry Christmas. ¡Bua! ¿Has dicho Merry Christmas? Yo a esta tía la conozco, pisa. Merry Christmas, de Londres, muy harta, pelo rubio. ¡Ah, no, 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 no! Deutrera, bajita, pelo rizado, morena, bigote. ¿Sabes qué pasa? Que a mí siempre me ha costado mucho relacionar los nombres con las caras. Yo soy muy poco fisiohumanista. ¿Me entiendes, tierra? ¿Eh? Bueno, da igual, porque hoy hemos hecho historia. ¿Pero qué haces, pavo? ¿Cómo que qué hago? ¿Tú estás atontado o cómo es helado? Que te le damos el sexteto. Que somos mejores que el Barça. Que somos los mejores del mundo mundial. ¡Viva! ¿Pero qué dice Sergio? Seis en un año. Seis en un año. Pues mira, nosotros seis en una noche. Le hemos arreglosado el título. Vamos a ver, Sergio. Que son seis copas, no goles. ¡Copas! ¿Seis copas? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos más. Mira. Un, dos, tres, cuatro... No. Un, dos, tres, cuatro... Bueno, aquí por lo menos hay siete copas. ¿Pero no entiendes que estamos intentando decirte que el Barça ha ganado seis títulos, tonto? ¿Lo entiendes ahora? No. Es verdad, tío. Te repites más que un bocata de ajo. Has de ser más original, tonto Lava, para hacer diferentes los gags. ¿Lo entiendes ahora? No. No. No.